Bien, ya te hablé un poquito, especificándote sobre esos dos síndromes y bueno, los otros la verdad es que también son muy parecidos, todo o la mayoría son a causa de movimientos repetitivos y agresivos. Nosotros aplicamos uñas todo el tiempo, ¿ok? Obviamente, como te comento, no es lo mismo que tú aplicas uñas una vez a la semana o que realices dos set a la semana a que ya tu trabajo sea súper constante y súper fuerte y tal como alguien en un gimnasio, nosotros también tenemos que cuidar nuestras muñecas. Entonces, existen varias formas. Realizar ejercicios antes de aplicar las uñas o antes de iniciar tu jornada laboral dentro de un salón de uñas para que empieces a calentar tus músculos y no sea como luego, luego, ¿ok? Otra de las, de lo que yo te sugiero es utilizar estas muñequeras que igual te dan un soporte en la muñeca y es lo mismo como cuando alguien va al gimnasio y se venda para poder realizar los ejercicios. Por favor, esa información no la eches en saco roto, es súper importante. Esta serie de videos se eliminarán. Aprovecha este gran regalo que te estamos dando, ve todos los videos, suscríbete, dale like y deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Si ya sufres o tienes algún tipo de dolor en las muñecas, vamos a realizar unos ejercicios. Yo la verdad es que de repente siento como la necesidad de estirar mis dedos y mis muñecas porque hubo un tiempo donde se aplicaban muchísimas uñas y donde manejaba mucho. Entonces también el estar en el carro tanto tiempo, pues es un movimiento repetitivo, ¿ok? En el volante, en el, bueno, y más cuando manejas estándar y todo eso. Entonces uno de los ejercicios y que se siente delicioso estirar es colocar de esta forma y estirar los dedos hacia abajo. Sientes todo el estiramiento en esta parte del antebrazo y la verdad es que se siente muy, muy, muy relajante. Con la misma posición, me voy a voltear, con la misma posición de la mano voy a tomar mi pulgar y voy a jalar y también sientes el estiramiento y la vez que ayuda mucho. Estos ejercicios los puedes realizar antes de tu jornada laboral o después o durante, ¿ok? Es muy importante, se siente la verdad es que bien rico, es muy importante poder dar esta flexibilidad y fuerza a nuestras manos y muñeca. Otro ejercicio, con tu pulgar vas a realizar masajes desde, bueno, todo el antebrazo vas a realizar masaje hasta el área de la muñeca, ¿ok? Igual con un poquito de aceitito para masajes vas a tomar el pulgar y vas a llevar hasta la muñeca, ¿ok? Practicalo y la verdad es que los ejercicios se sienten súper, súper, súper deliciosos, son estiramientos muy buenos para la muñeca. Y otro de ellos es, vas a colocar de esta forma tu mano y vas a estirar, es que no sé si se puede apreciar, yo creo que en esta mejor. Estiras, jalas hacia ti, pero al mismo tiempo estiras esta parte hacia abajo y la verdad es que ahora se siente muy rico. Ahora, bajas y estiras así adentro, o sea, ve como yo jalo mi puño, ¿ok? Al revés. Esta serie de videos se eliminarán, aprovecha este gran regalo que te estamos dando, ve todos los videos, suscríbete, dale like y deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Y así. Realiza todos estos ejercicios constantemente para que puedas ir trabajando con tus muñequitas. Cuando yo utilizo las muñequeras es cuando trabajo muy constantemente dentro del mundo de las uñas. Ahorita ya no hago las mismas aplicaciones de antes. Hubo un tiempo donde yo tenía mi salón de uñas y trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo no sabía esta información. Yo no conocía esta información y a lo mejor no conoces a alguien cercano que le ha pasado, pero yo conozco muchísima gente dentro del mundo de las uñas que ha tenido alguno de estos dos síndromes. Entonces, si puede pasar en algún momento dado, necesitemos prevenir, ¿ok? La verdad es que estos ejercicios se sienten súper ricos. También podemos hacer movimiento de las manos o el ejercicio que te comenté en el síndrome de Decker Bay, que es con una pelota de tenis, hacemos estiramientos. Y entonces aprendemos a darle flexibilidad y fuerza a nuestras manitas. Espero que esta información te sirva muchísimo, que la pongas en práctica y no dejes de estudiar, de repetir los videos. Aprovecha este curso al máximo y que Dios te bendiga.